A la segunda mañana es de nada, deseando tenerte en su cama Pero tú sabes saciarte en las ganas, pobrecito es un salto y tú es la diabla No hay comparación, yo bien te lo decía, que eres un perdón, por eso sí es sufriría No has podido enamorarte aunque te haya hecho cogería Somos un jugador en esta lotería ¿Será que no se da cuenta que amor es mía?